¡Suscríbete al canal! 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 Pony, entonces por eso fue que me lo traje Encontré Esta figurita que tengo que limpiarla aún Pero esta está bien Bonita, es una figurita del Número 2, así como que del segundo año Y es una bebé mini, entonces se me hizo Muy tierna, está bien linda esta Esta es de Aplaz Súper cute, se me hizo muy padre De hecho hasta la encontré a mi sobrina y dijo, mira tía Y así como que, ah mira que bonita Entonces está súper súper cute, y yo pues tengo una colección De Mickey's y Minnie's, así que pues esta va a estar Padre para ponerla ahí con mi colección Encontré otro Barney, y es este Y este, vean, está todo desfintado Pero no se me lo traje porque es Antiguo, de 1993 Este es súper pesado, y vean es todo de metal O sea es Es antiguísimo este, me encanta Y pues es un carrito, un carrito de De Barney Y encontré unos muñequitos de Hello Surprise, encontré este niño No creo que eso sea sus zapatos, pero bueno venía con esos Así que bueno, pues me lo traje Pero bien, es un little niño Necesita su shortcito porque no trae shorts Pero pues está bonito Entonces ese es ese Vamos a ponerlo aquí junto con Con este Porque no trae ropita Vamos a darle privacidad Y encontré este otro Que este está bien bonito, vean eso Súper cute Este es como con tema como de egipcio Y trae sus zapatitos, sus shorts Sus banditas Está precioso este Y vean el brillo de esa por donde quiera anda Pero vean que bonito está So es un LOL Surprise de los niños Y esta que fue una de mis favoritas Que encontré Que viene siendo la LOL Surprise La princesa Prom Princess Vean y trae todavía su tag aquí que dice Prom Princess Trae sus zapatitos Lo único que le falta es su corona Pero bueno, fuera de eso Está perfecta Inclusive el cabello todavía lo trae bien peinado O sea, no lo trae así como que tan despeinado Para hacer Para tener tanto cabello Pero está bien bonita Y de hecho creo que es la primera que encuentro así con pelo de este tipo Qué bonita está Esa está bien bonita Me encantó Vamos a ponerla aquí Y lo siguiente es esto Vean, encontré a Mikey A mí me encanta Me encanta Me encanta ver el programa La caricatura de Reese's De Disney Reese's Supongo que en español es Recreo La caricatura Recreo Y vean, trae aquí esto Y se le mueve el pie Vean eso Como ves aquí, se le mueve el pie Pero sí, ese es Mikey de Reese's Y me encanta ese programa De hecho yo seguro todavía aún lo veo en Disney De pronto este Pongo Disney Y es el programa que veo Porque me gusta mucho Lo que sé es el de Doug y el de R.G. Arnold Esos tres me gustan mucho Me encanta Está bien bonito Encontré a Mikey Y mi compra favorita del día Que no sabía yo que existía Es esto Vean eso Encontré el muñeco de TJ Detweiler Que viene siendo el amigo de Mikey Pero vean, lo encontré en peluche Y tiene su carita así como de vinilo Está durita Su cuerpo es de peluche Está precioso No saben cuando lo vi Así como que ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible que yo no supiera De la existencia de esos juguetes? Entonces no saben Me dio muchísimo, muchísimo gusto Es como de beanbag Este dice Mattel Arcoco Esto es original de Mattel Está precioso No puedo creer Que haya encontrado Esta figura Este muñeco De verdad que estoy súper contenta Porque me encanta este programa Aparte TJ Detweiler Es uno de mis personajes favoritos De la serie Lo que es él y Spinelli Me encantaban O me encantan Gretchen también me gusta Pues que todos Todos Pero él es como que Uno de mis favoritos Entonces wow No lo puedo creer Que lo haya encontrado De hecho yo no sabía La existencia de estos juguetes De esta línea de Reese's Entonces ahora que ya lo encontré Pues voy a tener que ponerme A buscar A ver si encuentro más Porque nunca los he visto O sea nunca los había visto Y no sé si hayga más En la serie o no La verdad en ese momento No sé No he revisado O sea no sé si hayga más personajes O solo sacaron a TJ Pero por lo pronto Lo encontré a él Y estoy más que contenta De agregarlo a mi colección Está genial Y me encanta Me encanta Me encanta Está súper padre Y bueno También encontré una bolsita de ropa Así que si quieren ver esto Eso lo mostraré en otro video Pero sí Esto fue lo que encontré El día de hoy En el Tianguis Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos De hecho también encontré Un par de De muñecos Cabbage Patch Eso si los quieren ver En la cajita de información Encuentran el link Para mi Instagram Si quieren ir a buscarme En el Instagram Seguirme ahí Ahí comparto fotos Y pues los Cabbage Patch No los mostré acá Pero puse una foto En mi Instagram Si quieren verlos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso